¿Qué es la casa de la casa? Igualmente las mismas imágenes que tenía de adentro, pero al revés. Eso también lo veo en estas aperturas que tiene la casa. Y si me voy más lejos, si me paro lejos, también la veo entera sin perder ninguna dimensión sobre los espacios que están allá un poco más alejados. En realidad siempre pensé en hacer una muestra pública de mi casa. ¿Viste? Porque me parecía que era una cosa interesante. Muchos me acusaban de loco y otros de... Bueno, pero no es solo por eso que me dicen que soy un loco, sino que es de soberbia. Es decir, ¿cómo va a mostrar tu casa públicamente? Pero me parecía que yo esto de la arquitectura para mí es una pasión y la verdad que eso tiene que ver con mis clientes, a los cuales yo les agradezco muchísimo porque yo he aprendido mucho de mis clientes. A partir de que son ellos los que reconocen todas estas cosas que yo cuento. Claro. Porque estas las aplico en otras casas. Claro. Recién hablábamos también de esta cuestión. ¿Cómo haces vos para estimular que la gente se abra o se acepte la cuestión creativa tuya y que también se permita a ellos, los mismos clientes, jugar o abrir su cabeza y jugar con esa creatividad para que, bueno, dejarte trabajar a vos y para que ellos mismos imaginen su espacio. ¿Cómo estimulás eso vos desde tu... Mirá, en realidad yo hay una cosa que para mí es importante, es que la mayoría de mis clientes yo no los conozco. Son gente... y esto viene a que mis íntimos amigos yo los he conocido como clientes. El caso de Cari Pico, por ejemplo, y otros tantos casos de gente que me contrata a mí y que yo no conozco. Eso me llevó a preguntarme y a preguntarles a ellos que por qué me contratan a mí. ¿Cuál es el motivo por el que me vienen a ver a mí? Me he enterado de muchísimas cosas a partir de esa pregunta. Pero entre ellas me he enterado de cosas que... Porque les gusta lo que hago, porque han visto otra cosa, porque alguien no les dio bola. Fueron a ver a otra persona y les dio bola. Lo cual eso a mí... Este, ya vengo por descarte. ¿Viste? Y entonces no deja de ser una situación a la cual yo también tengo que atender. ¿Sí? El hecho de que la gente, por los motivos que sea, me busca a mí, tiene que ver en cómo yo me voy a parar frente a mi nuevo cliente, cómo lo voy a conocer, qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar. Y lo primero que yo le cuento a un cliente es que entre otras cosas nos vamos a conocer y tal vez hagamos una casa. Porque soy un convencido de que las buenas relaciones hacen casas mejores. Claro. No hay una buena casa si no hay una buena relación. Y esa relación se puede perder en el camino, ¿sí? Por cualquier motivo. La relación la empiezo yo con vos, que son mi cliente, y después se van agregando otras personas a esa misma relación. Y en determinado momento alguno sacó la pata del plato y se rompió la relación. Y eso habilita a otro tema. Decir, no, me peleé con mi arquitecto. ¿Y sí? ¿Te podés pelear con tu arquitecto? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no te podés pelear? El tema es descubrir el motivo por el cual vos te peleás con tu arquitecto. Lo cual, pueden ser varios. Pueden ser directos o indirectos. Y yo creo que el gran problema de esa respuesta es decir, ¿me peleé con mi arquitecto? Bueno, en realidad no hay respuesta a ese planteo. Porque vos no vas y contratás a otro arquitecto. En cambio, cuando te divorciaste, divorciaste de tu mujer. Y vas después y te juntás con otra mujer. Y eso debiera ser el resultado. Te peleás con un arquitecto y contratás a otro arquitecto. No es que no contratás a nadie, porque esto se puede hacer solo. No, no es cierto. Porque si no, si se te ocurriera cuando te están operando pelearte con el médico, ¿qué haces? Sigo solo. Bueno, la arquitectura es la única rama de las profesiones, o casi la única, que la gente se atribuye el derecho de poder hacerla sola. Y no está mal, porque la gente sabe cómo le gusta vivir. El arquitecto no le va a enseñar a nadie a vivir, porque yo sé cómo me gusta vivir a mí, ahora cómo te gusta vivir a vos. Y la casa es una rutina. Es decir, yo me levanto, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Bueno, y entonces... Claro, el vínculo tal vez con el arquitecto o esa relación que hay es como muy delicada, porque justo como vos decís, el ámbito donde uno va a vivir. Sí, lo que pasa es que no se posiciona de la misma manera. O sea, yo me pregunto también cómo hace una persona para poder elegir un auto que tiene todo un diseño, un estudio, lo reconoce, y no puede elegir su casa. Entonces vos ves casas feas con autos lindos. Entonces sí, esas cosas cómodos. Y eso para mí sucede porque la gente, o por desconocimiento, o porque culturalmente es así, la casa es casi lo único que uno puede hacer. Y en lo que uno... Entonces dice, ¿y qué necesito? Y levantar las paredes. Entonces voy a llamar a alguien que levante las paredes. Y ahora necesito el techo y abrir la canilla y que salga agua. Y esa es mi casa y se acabó el problema. Tal vez no está ejercitada la creatividad o la posibilidad de elegir... Lo que pasa es que en ese punto alguien decía que el diseño en realidad se tiene en cuenta cuando la cosa falla. No se reconoce el diseño desde el vamos. Es decir, ah, bueno, a esta cosa hace falta diseñarla a alguien. En todo caso, lo que pasa es, vos te compras una cosa, la que sea, y no funcionó, y dices, ¿quién mierda hizo esta cosa? Claro. Solo porque se rompe. Ahora, nunca te pusiste a imaginar que esa cosa era linda, o te la compraste porque es linda, porque te gusta, porque es eficiente, por un montón de situaciones te compraste esa cosa. Ahora, no le pones ni cinco minutos a que alguien estuvo detrás... Claro. ...de que eso te gustara. Entonces el diseño se observa o se aprecia cuando falla. Bueno, acá tenemos los vegetales, un colorido hermoso, ¿qué picaste en Juliana? Bueno, esto en realidad, acá lo que hice fue picar zanahoria, cebolla verdeo, un morroncito, para que le dé un poquito de gusto al pescado, adentro al filet, ¿viste? Y ahora lo que voy a hacer... ¿Dijimos o no dijimos, es un filet de surubí? Dos, tenemos filet de atún y de surubí. Perfecto. En realidad, lo aconsejable para hacer esto es un pescado con piel. Bien. Pero acá estamos investigando a ver cómo hacemos pescado sin piel. Bien, bueno. Entonces el punto de esto es, adentro de esta cosa que la acabo de embetunar con... ¿Con manteca? Con manteca. Bien. Así como con mucho cuidado, te elegí, o con poco cuidado, no sé, como quieras. Sí, sí, sí. ¿Sí? Con el cuidado que puedas. Te elegí unas verduritas que vas a ir metiendo acá adentro, ¿viste? Hermoso. No muchas, las que entren, solo para darle gusto. Bien, 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 bien. Y entonces, por eso es que se cortan bastoncitos y esas cosas, ¿no? El filet es medio apretado, pero bueno, se va, ¿ves? Lo empujamos ahí un poquito, ahí está. Después a esto, vos le agregás una de la misma manera, ¿no? Cortamos unas tiras de panceta ahumada. Ah, bien. Oh, qué rico. Y entonces, esas mismas tiritas, ¿sí? Las vas acomodando sobre... Sobre. Ah, qué rico. ¿Ven? Y entonces, esto aparte de color, le da sabor, ¿no? Bien. Y ahí es donde esto empieza a armarse. Bien. ¿Ven? Después ponemos otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Y en esta fuentecita acomodamos todos los moldes, ¿sí? Y vamos, este, haciendo esta coche. ¿Listo? ¿Y entonces? Listo. Listo. Ahora están armados todos los, los, como es, los filets, con las verduritas adentro, una cebolla cruda, un poco de panceta, algo de aceite de oliva, ¿sí? Y pimienta, sal y pimienta. Y ahora lo vamos a llevar al horno. Perfecto. ¿Y en 20, 30 minutos? Sí, sí. Horno a los grados que esta cosa levanta. Y el tiempo... No se sabe. ...que esta cosa tarda. No se sabe ni cuánta temperatura levanta ni cuánto tarda. O sea que... Cuando está, está. Cuando está, está. Yo les aviso. Bien. Y, este, mientras tanto... Seguimos, seguimos conversando. Exacto. Así que esto va a venir acá al horno. Y mientras tanto, como te contaba, bueno, eso va a quedar ahí adentro. Y como yo te contaba esto de, de la cuestión de que el horno se prendía en el campo para, para hacer muchas cosas. Nosotros estamos haciendo pan. Estamos hirviendo la papa ahí. Y ahora vamos a hacer unas tostadas al horno de pan casero. Ah, lleva una papita para acompañarla. Claro. Lleva una papita blanca. Ah, ah, bien, bien. ¿Ves? Una papita blanca con cáscara, ¿ves? Sí, 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 perfecto. Una papita blanca con cáscara. Que eso lo vamos a utilizar para acompañarla. Y ya vamos a hacer otra cosa también. Y entonces acá yo voy a... Vamos a comer. Hacer unas tostaditas de pan casero. ¿Sí? Este es el pan casero que se está cocinando también en el... Ahí en el horno tenemos otro pan casero. Que ese vamos a comer fresco. Pero acá... Pero también quiero decir que este también lo haces ahí en el hornito. Sí, sí, sí. Todo hecho en casa. Bien. Y nada más. Ahí terminó la cocina. También vamos a hacer... Ahora te voy a mostrar también una ensaladita verde. ¿Sí? Que está bueno para acompañar ahí un poquito esa cosa también, ¿no? Porque la combinación de cosas... De ensaladas con cosas calientes, también queda buena y hace bien al... ¿Cómo se dice? Al espinito. Entonces ahí ya tenemos en el horno esa cosa. Y ahora vamos a preparar un poquito de... Vamos a hacer una pequeña ensaladita verde. ¿Sí? Para acompañar también un poquito ese pescado. Bien, ¿no? Vamos a hacer una ensaladita verde que tiene unas verduritas como zanahoria, rúcula, tomate, morrón. ¿Sí? Y a ver, te cuento. Yo como a mí la zanahoria rallada, no me gusta porque se apelmaza. Yo empecé a hacer las ensaladas con la zanahoria así. Ah, mirá, mirá. Y entonces esto... En una juliana delgada. En una juliana del pelador de papa. Y entonces esto, además de que el aderezo tiene otro sabor, la verdura con... Esto le da volumen y le separa, parece un peluquero ya. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 verdad. Y queda linda la ensalada así también, ¿no? Decime que tiene todo. Para acompañar. Estuvimos viendo el... Esto tiene zanahoria, rúcula, morrón, cebolla, cebolla verdeo. Ah, claro. Y bueno, y son un par de ingredientes como para darle también un poquito de color al plato. Bien. El que de oliva. Perfecto. Importante para esta, las ensaladas, por ejemplo. Acheto. Acheto. Que en la aldea no se conocía cuando... Pero ahora la urbanidad me ha superado, ¿viste? Entonces ahora utilizo acheto. Pero es interesante saber que este tiene miel. Ah, muy bien. Esto le da un sabor bastante particular a lo que es la ensalada y distinto, ¿viste? Bueno, de cualquier manera el acheto es un vinagre de vino que yo de chico recuerdo digamos que existía, por ahí en casa no se utilizaba mucho. Seguramente que sí. Pero digamos, era un vinagre de este... Y entonces esta, acá tenemos una paleta que no sé cuánto tierra tendrá, pero bueno, no importa, que está pintorico igual, una mezcla así. Y interesante la ensalada que se corta otra vez todo en juliana, ¿ves? Sí, 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 perfecto. Y acá tenemos otro plato para acompañar. Continúa la línea de la juliana, digamos, en toda la presentación. Exactamente. Es que yo creo que las verduras hechas de esa manera son más apetitosas, por llamarla de alguna forma, ¿no? Porque el aderezo se comporta de otra forma, por prender el horno. Por lo que se puede apreciar de los últimos años, hay un crecimiento urbanístico muy agalponado, por decirlo de alguna manera, en todo el casco urbano de Colegüay. Pregunto, ¿se debe esto a una falta de planificación de lo que ha sido siempre la ciudad de Colegüay? ¿No hemos encontrado con que Colegüay empezó a crecer y se están haciendo, digamos, construcciones que no deberían estar, digamos, precisamente en el centro de Colegüay? Bueno, hay que tener una idea, en todo caso, de que por qué se producen esos hechos. En realidad, yo tengo mi propia visión o opinión sobre eso, lo cual no quiere decir que sea exactamente así. Lo que sí creo es que Colegüay no es una ciudad promotora o que promueve inversiones en distintos campos. Esto significa que, bueno, a ver, hacer galpones, la verdad, es redituable. ¿Para quién? Y para la gente del campo. O sea, está bien pensado. Ahora, ¿cuántos galpones? ¿Y dónde? O sea, todos los terrenos de Colegüay hay que hacer un galpón porque es lo más fácil. Ahora, ¿y las casas? ¿Quién las hace? ¿No? Entonces, la inversión muchas veces, para mi modo de ver, termina siendo no redituable, porque hay tanto galpón y no hay tanta gente para evitar galpones. ¿Sí? Entonces, habría que direccionar la inversión en otro sentido. Hay algunos ejemplos acá en Colegüay, pero no son tantos como en otras ciudades. ¿Viste? Algunos ejemplos hay, pero no tantos. Bueno, pero digo... Y se va creciendo como crece, ¿no? Las ciudades nuestras no crecen por asociación y esto pasa en forma interna o externa. No crecen por asociación, sino por conflicto. Es decir, bueno, a ver, vamos a vivir a aquel lado. Entonces, todos van a vivir para aquel lado. Pero no se piensa, en realidad, si realmente ese lugar es el más apropiado para hacer galpones o para hacer vivienda o para desarrollo... Sí, bueno, sobre todo cuando se hace un galpón, digamos, y se almacenan determinados elementos químicos que se usan en el campo, que son, digamos, ya se sabe que son perjudiciales para la salud y que están, digamos, contaminando, digamos, un sector, digamos, bastante importante de la población, ¿no? Lo que pasa es que todo eso también se ampara en el que... Sí, la ley existe, pero no está reglamentado. Entonces, yo hago lo que quiera, porque en total no está reglamentado. Y sí, hay muchos ejemplos que tengo galpón con agroquímicos donde hay casa. Hay uno o dos cuartos. O sos vecino de eso, yo soy vecino de eso. Pasamos habitualmente acá por enfrente a la terminal, hay otro donde se lavan las máquinas y qué sé yo. Entonces, estamos conviviendo con situaciones, ni hablar de eso, de Chudic, de Miguay, de todas esas situaciones, que entonces no está reglamentado. A ver, ¿dónde ponemos un criadero de chancho y no está reglamentado? Ni tampoco un galpón de pollo. Entonces, las inversiones, no solo que no están direccionadas, sino que terminan malográndose, porque resulta que ellos dicen una casa y al lado hacen un galpón. O al lado, el entorno, lo que la arquitectura debiera prever, como hacía antes, es ir direccionando determinado alineamiento de cómo se construye. Entonces, por eso Baleguay es como es, porque vino gente que construía toda, más o menos, siguiendo una línea, un respeto, un sentido, tenía más o menos todo un sentido de la estética. Hoy por hoy, vos te encontrás con ejemplos que son estéticamente correctos y al lado otros que son estéticamente incorrectos. Por más que eso, para algunas personas tenga o no importancia. Pero volvemos al ejemplo. Los autos son todos estéticos. Nadie se compra un auto feo. Ahora, si yo veo, como pasa acá en Guadalupe, en muchos casos y en montones de ciudades, una casa linda, al lado hago una casa fea. En total, ¿para qué la va a ser linda? Hago fea. Pero y si esa es lindísima. Creo que al principio del programa tuvimos una visión de eso. O sea, que pueden removinar. No, pueden removinar los televidentes. Bueno, pero eso podés, vos lo encontrás en cada lugar. Y no es que yo haga, porque yo haga cosas lindas. No, no, yo para el mundo, la mayoría de la gente hago cosas feas. Pero, digo, hay cosas que se podrían llegar a evitar. ¿No? Eso. Construir un galpón más. ¿Para qué? ¿Para quién y dónde? ¿No? Si a lo mejor hace falta construir locales comerciales, o viviendas, o lo que sea que hace falta. Y entonces la ciudad se desarrolla y se desarrolla como sea. Voy a preparar el plato para servir esta cuestión. Y vamos a servir, como digo yo, plato de 50 dólares. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí. Ahí va. Ahí van de la cuadra. Y entonces el tema del colorido en el plato, ¿viste? Tiene que ver con esto. Entonces acá armamos una pequeña mezcla de cosas. El helito ese no está tan prolijo, pero no importa. Y ahora le vamos a agregar otro colorcito. Esto es un poquito de masala ahumada, que se llama, para darle un colorcito más al plato, ¿viste? Y entonces así vamos armando. Listo. Un poquito de juguito, un poquito de color, y ahora nos vamos a la mesa. Bueno, Marcelo, mirá, la verdad, la presentación muy colorida, maravillosa. Estamos ansiosos por probar. Así que, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ha sido un programa muy interesante, muy lindo. Quedan muchas cosas en el tintero, pero de cualquier manera hemos pasado muy lindo. Así que muchísimas gracias. Bueno, bienvenido. Para mí, un placer, como les digo, la arquitectura para mí es una pasión. O sea que podemos hablar de esto. Tenemos temas de charla sobre esto. Eso sí, no les voy a cocinar todos los días. Podemos compartir. Saludos. Bueno, muchas gracias al camarero, porque ha portado muy bien José Luis. Gracias. 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 Gracias.